Que mi madre me ha echado de casa, que necesitaría... Vale, vale, gracias. Chicas, una cosita rápida que quería comentar. ¿Vosotras me dejaríais quedar un día solo en vuestra casa para dormir? Un día solo. Yo es que no tengo espacio. Que mi padre me ha echado, que se enfadó, que me pilló con su máquina de afeitar. Que me estaba depilando lo que viene siendo los pendientes reales, ¿no? Que se ha enfadado mucho y me ha echado de casa, por eso... Vale, vale. No, no, yo preguntaba por si... Pues sigo preguntando y tal. Vale, gracias, eh. Chicas, disculpad un momento. Será una consulta rápida solo. Tengo un problema que mi padre me ha echado de casa y preguntaba si... Podríais dejarme dormir en... Es que me ha echado por jugar mucho al Fortnite. Yo soy un viciado. Y por jugar, estoy todo el día con el horreador. Es que yo vivo en un piso compartido, está todo lleno, no tenemos ni sofá para dejártelo. Lo siento mucho. Pues muchas gracias. Es que mi madre me ha echado de casa, que me olvidé de comer al gato una semana. Si tenéis sitio en un... No. No. Nada, 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 eh. Pues ya no hubo puertas, a lo mejor una cama tendrá. Vale. Pues haré eso. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Chicas, chicas, eh, perdonad una cosa. Dime. Eh, ¿podría quedarme a dormir si tenéis libre en una casa? Es que no vivimos aquí ni una ni una u otra. Es que ¿sabes lo que pasa? Mi madre me ha echado. Sí. Porque llevo una semana que no peinaba al gato. Es un siamés de estos. Wow. Y se le han hecho un montón de nudos. A ver, no me ha dicho nada mi madre, pero yo me adelanto y es mejor irme de casa. Mira, si subes a la residencia de aquí arriba, seguramente te ayuden. Es que seguro que se va a enfadar mucho. Es que ya te digo, al gato se le han hecho un montón de nudos. Yo no sé cómo... ¿Puedes que peinarlo? No, es que creo que lo voy a rapar, ¿sabes? Es por eso. No, no, es que... Bueno, voy a preguntar. Chicas, perdón. Un momento, que os moleste. Mira, que mi madre lleva una semana de viaje y entre mi hermano Luis y yo hemos dejado la casa hecha mierda, ¿vale? Bueno, ha sido más Luis que yo. Os lo digo en serio. Si vuelve mi madre a casa y ve el destrozo que hay, pues yo creo que va a pasar algo gordo. Entonces, será por si teníais sitio... Soy limpio, ¿eh? Hombre, pues porque ha dicho algo mucho, ¿eh? No, no, que ya os digo, es mi hermano Luis que es un cerdo, pero yo voy limpiando y tal. No ronco, ¿eh? No ronco, ¿eh? ¿Tampoco? Vale, pues gracias, ¿eh? A ver si hay suerte. Chicas, perdonad un momento. Será un momento solo, ¿eh? Me os cuento, es que mi madre me ha echado de casa, que se me ha olvidado regar sus orquídeas y se me ha muerto. ¿Tenéis sitio? Será una noche solo. Irene seguro que sí. Mi madre no me ha dicho nada aún, pero es que yo la conozco y va a llegar a casa a ver las plantas y es que me va a echar de casa seguro. Pero aún no te ha echado. Aún no me ha echado, pero yo me adelanto. Pídele perdón, eso, antes de que te des. Si no es la vida, a ver si consigues. Pues iré preguntando. Vale, gracias. Perdona, perdona, una pregunta. Perdona, te asustaba. ¿Me podría quedar a dormir en tu casa? Yo toco la batería, está tú aquí, ¿eh? Y mi madre me dice que hace mucho ruido y que no puedo tocar. Es que te digo porque tocas la guitarra, ¿no? Podríamos hacer un... Pero es que no vivo sola. Claro, a mí la música me gusta. Tú me entiendes, ¿no? La música... Pues nada, no puedes, ¿no? Vale, gracias. Chicas, perdona que os interrumpa una cosita. ¿Podría quedarme a dormirme en vuestra casa una noche solo? ¿No vives de aquí? ¿No sois de aquí? Es que mira, es que mi madre está muy enfadada conmigo. Le he dado de comer chocolate a mi perro y yo no sabía que los perros no podían comer chocolate. Y está ahora enfadadísima mi madre que no... no sé qué hacer. No, es que no vivimos de aquí. Ah, ¿no sois de aquí? Vale. ¿Qué hago yo? Vale, vale. No sé, es que estoy preguntando aquí... Gracias, sigo preguntando y... Perdona, que es mi madre. Dice que... ¿Qué podemos hacer con el gato? Ir a una veterinaria a lo mejor. Tenisilo con acondicionador humano, seguro que va bien. Me ha colgado. Es que está enfadada. Pues vete a peinar el gato. Ponle acondicionador al gato. Chicas, que... Esto es una broma, cabrón. Vale, me lo ponía su padre. Es que estábamos primando. Nos estábamos muy rayados del palo. ¿Qué está dando este del gato? No, no. Mira, está ahí a la cámara con el chico de la gorra. Y esto es para un canal de humor. Estas son las reacciones de la gente. Que sí que tengo casa y tal y... Y sí, un padre racional y que no me ha echado. Muy bien. Bueno, te iba a traer esto, pero es muy lamentable lo que acaba de pasar. Está enfadado conmigo y me ha echado de casa. ¿Cuál es vídeos de YouTube? Vale, sí. En su cara. Vale, los he visto. Qué cool. Esto es una cámara oculta. Lástima, lástima.